Hola a toda la comunidad de salvados de Dios. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes nuevamente compartiendo un video muy especial que tenemos para todos ustedes. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más fascinantes y emblemáticas de la Biblia. Hoy estaremos hablando de una manera pues más profunda, más interesante, más detallada, más específica de la historia de aquella gran batalla entre David y Goliat. Casi siempre queridos hermanos que hablamos de este tema, fíjense que hemos desde niños casi todos hemos escuchado hablar mucho de estos personajes, específicamente de David. Pero hoy también quiero centrarme un poco en el personaje también de Goliat. ¿De dónde viene Goliat? ¿De qué tierra es Goliat? ¿Cómo nace este personaje? ¿Cómo se desarrolla este personaje también de Goliat? Ya que siempre hemos escuchado solamente hablar del personaje de David. Entonces, quiero que iniciemos, queridos hermanos, esta maravillosa historia. Una historia que no tiene desperdicios. Así que te invito en este momento a que te pongas cómodo. Y a que no te despegues ni un instante de este maravilloso compartir, que a partir de este momento vamos a iniciar tú y yo. Bien, la historia de David y Goliat no es solo una batalla física, sino también es un símbolo de la fe, la valentía y la superación. Esta historia, querido hermano, a ti que estás viéndome en este momento, que estás sentado ahí en la pantalla de tu televisor o de tu celular. Esta es una narrativa que ha trascendido el tiempo y sigue siendo relevante hoy en día. El propósito de esto que estamos haciendo es ofrecerte a ti, a ti que estás viendo esto, una comprensión profunda y detallada de esta historia. Vamos juntos, a partir de este momento, a explorar no solo los hechos narrados en la Biblia, sino también el contexto histórico y cultural que rodea este evento. Nosotros aquí queremos ir más allá de una simple narración. Nuestro objetivo es desentrañar todos los significados que tiene esta historia, las lecciones espirituales y morales, y entender más que todo esta historia, cómo ha influido en la cultura y la literatura a lo largo de los siglos. También discutiremos aquí cómo los personajes, tanto de David como Goliat, representan más que un simple joven pastor y un gigante guerrero. Estaremos analizando cómo estos personajes simbolizan la lucha entre el bien y el mal, la fe contra la duda y el poder de la determinación y la confianza en Dios. A lo largo de este compartir vamos a desglosar esta increíble historia en varias sesiones para asegurarte a ti que has tomado la decisión de compartir con nosotros en este video para poder hacer que tú tengas una comprensión más completa e enriquecedora. Primero vamos, proporcionaremos un resumen. Fíjate lo que vamos a hacer. Primero vamos a darte un resumen detallado de la historia de David y Goliat, estableciendo las bases para el análisis que luego vamos a hacer. Luego vamos a explorar el contexto histórico y cultural, ofreciéndote con esto una visión del mundo en el que vivieron estos dos personajes, David y Goliat, y cómo sus historias se entrelazan con la historia de Israel y de los faristeos. Cuando hablamos de Israel y faristeos, estamos hablando de dos naciones. Dígase en este caso, David representando a los faristeos, a los israelitas, perdón, y Goliat pues representando a los filisteos. Analizaremos en profundidad el enfrentamiento entre ellos dos, desmenuzando cada detalle del combate y las tácticas que ellos pues utilizaron. Pasaremos también a interpretar los significados religiosos y simbólicos de esta historia y discutiremos las lecciones que podemos aprender hoy en día. Los invito, te invito a ti que estás viendo este video en este momento, te invito a que te quedes hasta el final. Queremos que este sea un espacio interactivo y enriquecedor. Así que me encantaría que a partir de ahora empezaras a dejarme tus comentarios y preguntas con relación a este compartir que vamos a tener. Compartan aquí sus propias reflexiones sobre esta historia de David y Goliat. ¿Qué significa para ustedes? ¿Y cómo esta historia ha inspirado en sus vidas? Sin más que agregar, vamos a iniciar con el contexto de lo que es esta historia. Entonces, miren, para hablarles de esto, vamos a ubicarnos en el antiguo Israel, donde los israelitas, dígase, cuando hablamos de los israelitas, nos referimos al pueblo que Moisés sacó de Egipto. Aquel pueblo, yo hice un video para nuestro canal de YouTube. Nuestro último video fue de Rahab y ahí hablábamos también de los israelitas y de Josué, de cómo Josué, pues, derrotó a Jericó, las murallas de Jericó. Y ahí hablábamos del pueblo de Israel. Ya aquí en este contexto del mismo pueblo de Israel, ese pueblo que salió con Moisés de Egipto, es liderado en este contexto por el rey Saúl. Entonces, la situación que se da en ese momento es que los israelitas están en guerra con los filisteos. Ahora bien, usted se preguntará, usted que está ahí viendo este video, usted se preguntará quiénes eran los filisteos. Y yo ahora le respondo que los filisteos eran una tribu guerrera muy poderosa y esa tribu tenía un guerrero que era formidable. Y ese guerrero se llamaba Goliat, que es parte de la historia que vamos a estar desglosando hoy en este video. Entonces, este guerrero desafía al ejército de Israel. En las escrituras, Goliat es descrito como un gigante. Era un guerrero, para que usted tenga una idea, de casi tres metros de altura. Estaba armado con una armadura de bronce para que se vaya haciendo la imagen y una lanza enorme. Durante cuatro días, bueno, perdón, durante cuarenta días, ese cuarenta que es tan mencionado, tan repetido en la Biblia, durante cuarenta días, Goliat sale al Valle de Elad, desafiando día tras día a los israelitas. Y la intención de Goliat era que los israelitas enviaran a su mejor hombre para luchar contra él en un combate uno a uno. O sea, lo que ellos proponían era para que no hubiera mucho derramamiento de sangre. Era que el pueblo de Israel, pues, diera su mejor soldado para luchar contra Goliat, que era de los filisteos, y que hubiera una batalla singular. O sea, un uno a uno, un mano a mano, como hoy tú y yo lo conocemos. David, en contraste con esto, era un joven pastor. David era el menor de ocho hermanos, hijo de Jesús. David no era un soldado entrenado, para nada. Si no, David era un simple pastor que cuidaba a las ovejas de su familia. Sin embargo, cabe destacar que David ya había demostrado cierta valentía al defender el rebaño que él cuidaba de leones y osos. Porque ya Dios se le había, en estos encuentros con estos animales, ya Dios se le había manifestado de una forma u otra a David. O sea, ya David había tenido ciertos encuentros con Dios. Entonces, el desafío, para ponernos en contexto, el desafío de Goliat aterroriza a todos los israelitas. Vamos, me gustaría que, pues, te ubicaras en el contexto del cual estoy hablando. Este gigante, pues, aterroriza a todos los israelitas, incluyendo al rey Saúl. Ninguno de los soldados que tenía el rey Saúl se atreve a enfrentar a Goliat. Esa es la situación que está ocurriendo en ese momento. David, un joven, como les decía, pastor de ovejas, al escuchar las amenazas de Goliat, se ofrece voluntariamente para luchar contra él. David confiando en que Dios lo va a proteger, ¿verdad que sí? Entonces, David ya tenía cierta certeza porque ya, como les decía, había tenido cierto encuentro con Dios en el que Dios se le había manifestado. Saúl inicialmente duda de que, pero ven acá y como este joven, yo teniendo grandes soldados, un ejército con personas totalmente experimentadas que tienen conocimiento de quien se van a enfrentar y no acuden a este enfrentamiento, como este joven que lo que hace es cuidar, pastorear ovejas, como este joven va a poder vencer a ese gigante. Finalmente, permite que David enfrente a Goliat. O sea, al final, como no tiene otra opción Saúl, permite que David acuda a ese enfrentamiento con Goliat. Ante esto, Saúl intenta armar a David con su propia armadura, pero David, como es más pequeño, la encuentra incómoda y pesada. En lugar de esto, David elige enfrentarse al gigante con una onda y con cinco piedras lisas que escoge del arroyo. Para que nos pongamos en contexto, David, este joven, escucha, como había leído, que todo el mundo teme a Goliat, pero él sabe que él no va a pelear solo, sino que tiene a Dios con él y decide ponerse a la disposición y habla con el rey Saúl para que le permita pues luchar con Goliat. El rey accede, entonces el rey quiere pues colocarle su armadura, él como joven se le encuentra incómoda y lo que va consigo, lo que lleva para esta gran batalla, una batalla muy decisiva en la vida de David, lo que lleva es una onda y cinco piedras que toma del arroyo. Ya en el campo de batalla, imagínense esta realidad, usted hermano que está ahora viendo este video, usted que me acompaña, imagínese esta realidad, David, un jovencito, dígase, casi indefenso y Goliat, un gigante experimentado de uno de los ejércitos más poderosos de la época, el ejército filisteo. Cuando Goliat ve a David, lo que hace pues es burlarse, viéndolo solo como un muchacho con una onda, es algo tal vez posiblemente insignificante para este gran gigante, sin embargo, David responde con una firme declaración de fe, tú vienes, le dice David, escuchen esto, hermanos que me están ahora escuchando, presten atención, tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, que todo el que está viendo esto en este momento comente amén, que todo el que está viendo esto en este momento comente amén, a partir de aquí David corre hacia Goliat, saca, saca David una piedra de su bolsa y la lanza y la lanza con su onda la piedra golpea a Goliat en la frente hundiéndose profundamente y derribándolo al suelo David corre hacia él toma la espada de Goliat y le corta la cabeza asegurando una victoria decisiva para el pueblo de Israel esta derrota de Goliat por un joven pastor inspira fíjense que en un abrir y un cerrar de ojos cambia totalmente totalmente cambia la vida de este joven de ser una persona totalmente insignificante pastor de ovejas cabe destacar que también David tocaba el arpa tocaba la cítara pasa de ser un pastor un simple pastor de ovejas pasa a ser a la persona que liberta en ese momento específico al pueblo de Israel de ese complejo guerrero que se llamaba Goliat este acto inspira al ejército israelí a perseguir y a derrotar a los filisteos David en ese momento hermano a ti que me estás viendo en este momento estamos compartiendo David se convierte en ese momento en un héroe nacional imagínese usted y a partir de aquí gana el favor del pueblo y del rey Saúl aunque cabe destacar que eventualmente conduce a la envidia y conflictos futuros pero en este caso nos centraremos específicamente en continuar con el análisis de la historia de David y Goliat que cabe destacar que no es solo una batalla épica sino una narrativa rica en simbolismo y lecciones de fe coraje y la intervención divina esta historia tenemos años usted yo escuchándola y es un poderoso ejemplo de como la fe en Dios y la valentía pueden superar cualquier obstáculo por más insuperable que parezca quienes dicen amén en este momento a ti que estás mirando este video quien dice amén ahora bien me gustaría que a partir de este momento repasemos de manera rapidita la historia de David y Goliat que profundicemos en el contexto histórico y social en el que se desarrolla esta batalla épica para entender mejor esta historia es crucial conocer y aquí vamos a empezar a analizar la situación política y social de Israel y los filisteos en esa época Israel como le había comentado en un principio esa tierra que sacó Moisés de la de la esclavitud de Egipto esa tierra que luego fue comandada por Josué Israel en esa época de David estaba en un periodo de transición política el primer rey de Israel Saúl había sido ungido cabe destacar cabe destacar que esta historia se encuentra inicia en el primer libro de Saúl David también continúa en el segundo libro de Saúl ya para el libro de reyes inicia con el hijo de David que es Salomón para que también te ubiques de qué libro bíblico estamos hablando entonces Saúl había sido ungido por el profeta Samuel con qué intención para liderar las tribus israelitas y unificar al pueblo bajo un solo gobierno esa era la situación política que existía en ese momento en la época de David el reinado de Saúl cabe destacar también esto estuvo marcado por constantes conflictos con los enemigos de Israel incluyendo ese pueblo llamado los filisteos Saúl aunque elegido por Dios enfrentó desafíos para mantener la unidad y la lealtad de las tribus israelitas debido a su propia inseguridades y desobediencias a Dios el pueblo de Israel estaba compuesto como ya ustedes saben por 12 tribus aquí quiero pararme un segundito a ti que estás pues viendo este video quiero pararme un segundo para hablarte de esas 12 tribus que menciona aquí y que te acabo de comentar en este momento fíjate vamos a retornar un poco más atrás todavía del éxodo y vamos a ubicarnos en el libro de Génesis en el libro de Génesis a ti querido hermano te comento que el personaje principal de ese libro es Abraham y que Abraham tiene dos hijos de esto luego podemos estaremos tratando primero tuvo a Ismael con Agar con una esclava y posteriormente a esto tuvo el hijo de la promesa que fue Isaac que lo tuvo con Sara Isaac luego pues tuvo dos hijos con Rebeca su esposa y estos y estos fueron Jacob y Esaú del cual Jacob fue quien obtuvo la bendición o sea la transición de la herencia luego Jacob tuvo varios hijos y a Jacob se le bautiza como Israel sus hijos adoptan el nombre de las tribus o sea las tribus de Israel tienen el nombre de esos hijos de Jacob ya que Jacob pues se llamaba Israel para entrarte en contexto porque aquí hablo aquí hablo de las doce tribus entonces cada una de esas tribus tenía sus propios líderes y territorios esta estructura tribal a menudo causaba divisiones internas y dificultaba la creación de una nación unificada además estamos hablando te repito en el contexto de la época de David en el cual surgió el enfrentamiento con Goliath además de todo esto la desobediencia de Saúl a las instrucciones divinas llevó a una serie de problemas internos incluyendo su eventual rechazo por parte de Dios como rey lo cual preparó el camino para la ascensión a David nada de esto quiero decirte que nada de esto fue coincidencia todo esto fue en base a la voluntad de Dios aquí quiero tomarme un pequeño momento para decirte querido hermano a ti que estás viendo este video que has podido llegar hasta este punto de este video quiero decirte quiero decirte que así como David venció a Goliath basado en una situación que ante los ojos del mundo era totalmente imposible pero que con la ayuda de Dios lo fue quiero hacerte un llamado y quiero invitarte a ti que estás viendo este video en este momento quiero invitarte a que puedas entender que puedas discernir que puedas comprender que como Dios hizo grandes cosas en ese momento con David al derrotar ese gigante esa gran dificultad que tenía David en ese momento así Dios en este momento te invita a ti me hace una invitación también a mí a poder entender de que con él nada es imposible la vida te va a presentar a diario muchos Goliath día tras día hay Goliath que se presentan en nuestras vidas y que son imposibles ante los ojos del mundo pero ante Dios no hay nada nada imposible así que esta este compartir este análisis que estamos haciendo en este momento nos debe invitar a la reflexión a cada uno de nosotros a poder entender de que al igual que David con Dios podemos vencer cualquier obstáculo que se nos presente entonces quiero continuar quiero continuar hablándote de lo que eran los filisteos porque te hablé un poco del pueblo de Israel pero ahora quiero hablarte de los filisteos quienes eran quienes eran esta gente quienes eran los filisteos ellos eran un grupo de pueblos de mar de una zona costera al sur de Canaán fíjate y quiero aquí pues hacerte pues una relación en la Biblia en Génesis habla de Ur de los caldeos habla de esa ciudad de donde sale Abraham donde ahí estaba establecido con su padre Taret eran negociantes y esta ciudad al igual que donde vivían los filisteos era una ciudad también bien costera las ciudades costeras eran ciudades muy prósperas porque se daba bien el comercio entonces esta ciudad cabe destacar hermano a ti que estás viendo era una ciudad muy próspera y que esa prosperidad pues hacía que pudieran invertir en ejército por eso si te das cuenta vemos en muchos libros bíblicos a los filisteos los filisteos porque porque fue una ciudad que se pudo desarrollar por el comercio que tenía esto hacía que pudieran invertir en armamento que pudieran tener tecnología avanzada militar especialmente en la forja de hierro lo que le daba a esta gente una ventaja significativa en la guerra políticamente para que ustedes entiendan los filisteos no estaban unificados bajo un solo rey sino que estaban organizados en cinco ciudades o estados principales y quiero hablarte de ellos el primero es Gaza Asdón Ascalón Cat y Ecrón cada una de estas ciudades tenía su propio gobernante pero colaboraban de manera unificada y estrechamente en asuntos militares porque era un tema que le interesaba si de manera unida pues podían gobernar podían derrotar otras tribus entonces esto hacía que su territorio de manera general pues creciera entonces los filisteos y los israelitas estaban en constante conflicto por el control como le decía del territorio las incursiones y batallas eran comunes y ambas naciones competían por el dominio de las fértiles tierras de Canaán el ejército filisteo era conocido por su fuerza y disciplina y la presencia de guerreros gigantes como Goliat añadía una capa de terror psicológico a todos sus enemigos por eso eran que eran tan agresivos al tener a Goliat fíjense esto al tener a Goliat de parte de ellos cuando ellos anunciaban los filisteos de que tenían un gigante yo comentaba al principio de casi tres pies o más los pueblos enemigos entraban en pánico entraban en terror porque era una persona que le temían entonces esto le daba una ventaja competitiva al pueblo filisteo sin igual entonces la vida cotidiana en Israel era principalmente agraria con la mayoría de las personas dedicándose a la agricultura y el pastoreo la economía se basaba en la producción agrícola el pastoreo de ovejas y el comercio la religión aquí jugaba un papel central en la vida de los israelitas con el tabernáculo siendo el centro de adoración y sacrificio la fe en Yavet era un elemento unificador y una fuente de identidad nacional recuerden que todo este pueblo de Israel era fiel seguidor de Yavet de Dios ya que ese Dios el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de su libertador Moisés el Dios del que le dio continuidad Josué y ahora el Dios de Saúl su rey era Yavet entonces ellos estaban claros tenían una identidad clara religiosamente hablando entonces la sociedad israelita estaba organizada en clanes y familias extensas con los ancianos y patriarcas desempeñando roles de liderazgo la ley mosaica guiaba la vida moral y social estableciendo normas de justicia y comportamiento por otro lado los filisteos eran conocidos por su habilidad en la metalurgia y la producción de herramienta y armas de hierro su economía también incluía la agricultura y el comercio marítimo fíjense lo que le digo el comercio marítimo era importantísimo vivía en una zona costera eso hacía que ellos se desarrollaran bien aprovechando y aprovechaban esa ubicación costera que tenían culturalmente los filisteos adoraban a deidades como Dagón y Baal Sebu y su religión y prácticas rituales eran diferentes a las de los israelitas ellos eran politeístas totalmente entonces adoraban muchísimos dioses a diferencia del pueblo de Israel que como le decía pues adoraba a un solo dios la sociedad filistea era más urbana lógico por el desarrollo que tenía también el desarrollo de la metalurgia que tenía en ese entonces pues los filisteos era muchísimo más desarrollada que los israelitas que eran más pastores eran más agricultores con una estructura centralizada en torno a las ciudades del estado la nobleza guerrera tenía un estatus elevado y los guerreros como Goliat eran figuras de gran respeto y poder comprender la situación política y social de Israel y los filisteos queridos hermanos nos ayuda a nosotros a apreciar mejor las dinámicas en el juego de la historia en esta historia de David y Goliat este contexto revela no solo las razones detrás del conflicto sino también las cualidades y desafíos de los personajes involucrados con esta comprensión más profunda podemos avanzar a analizar el enfrentamiento entre David y Goliat como una perspectiva más rica y matizada fíjense que hasta el momento siempre hemos visto pues ese enfrentamiento entre David y Goliat pero que no pasa más de ahí sin analizar todas las variables que han influido en este enfrentamiento hoy Dios ha permitido nos ha brindado la oportunidad de detenernos un momento a ti que estás viendo este video de detenernos un poco para poder analizar este video si estás si has llegado a este punto coméntame coméntame si esto te está llegando también quiero invitarte querido hermano a que compartas este video con todos tus seres queridos con todos tus hermanos nos encantaría que tú tomes esa decisión de que este análisis le pueda llegar a otro hermano que pueda llegarle esta palabra que Dios ha puesto en esta plataforma para ti y para que tú puedas compartir con otro hermano invitándote también a que si no estás suscrito que te suscribas en este momento no cuesta nada no tiene ningún costo no tiene solamente suscríbete a este canal que con esto pues tú nos ayudas bastante entonces hermano habiendo nosotros explorado la situación política y social de la época de estos dos pueblos tanto los filisteos como los israelitas vamos ahora adentrarnos en la geografía donde se desarrolló esta famosa batalla la geografía del lugar nos ayudará a entender mejor las estrategias y la importancia del enfrentamiento entre David y Goliath fíjense que esta batalla se da en el valle de Elad aquí fue que se libró esta batalla en el valle de Elad querido hermano se encuentran en el actual Israel entre las ciudades de Soco y Aseca este valle es una amplia franja de tierra fértil rodeada de colinas bajas proporcionando un terreno ideal para la agricultura y la pastura en la antigüedad a ti que estás escuchándome este valle era una ruta crucial que conectaba la región costera de los filisteos con las tierras altas de Judá que era una de las tribus de Israel lo que hacía un lugar estratégico para las batallas este valle es relativamente ancho con colinas bajas en ambos lados me gustaría que mientras te voy hablando de esto pues tú vayas haciéndote el mapa y que vaya haciendo esa visualización del lugar estas colinas ofrecían un punto de observación y ventaja táctica tanto para los israelitas como para los filisteos el río elad que atraviesa el valle proporcionaba una fuente de agua vital para los ejércitos que acampaban ahí las piedras lisas del río también jugaron un papel crucial en la historia ya que David seleccionó cinco de estas piedras para su onda el control del valle de elad era esencial para los filisteos como para los israelitas para ponernos en contexto en este lugar de elad quiero detenerme aquí y hablarte un poco de esto políticamente hablando este lugar era muy estratégico había un tema de agua fíjense que el agua es un recurso muy importante en cualquier generación hoy en día vemos que naciones pelean por el agua hoy en día no hay que remontarse a esa época hoy en día vemos como naciones pelean por ese recurso en ese momento parte del conflicto era porque en ese lugar había algo que era que le interesaba a ambos tanto a los filisteos como a los israelitas dominar este valle significaba tener una ruta de invasión directa hacia las tierras altas de Israel para los israelitas defender el valle era crucial para proteger sus territorios y mantener a los filisteos a raya las colinas a ambos lados del valle permitían a los ejércitos observar los movimientos del enemigo digas en este caso tanto los filisteos a los israelitas como los israelitas a los filisteos y así ellos poder planificar sus estrategias los filisteos como les decía se ubicaban en una colina al sur del valle mientras que los israelitas estaban en la colina opuesta en la colina del norte soco situada en la parte occidental del valle era una ciudad fortificada importante en la región servía como un punto de defensa avanzado para los israelitas contra las incursiones filisteas a seca localizada al este del valle también era una fortaleza clave junto con soco a seca ayudaba a controlar el acceso al valle y proteger las rutas hacia jerusalén y otras áreas vitales de judá el arroyo que corre a través del valle del ar que es donde estamos hablando donde david recogió las piedras para su onda que lo dijimos al principio también es un punto de interés este pequeño arroyo no solo proveía agua sino que también las armas naturales que david utilizó para derrotar a goliath en este caso hermano a ti que me estás viendo recuerda que el análisis que estamos haciendo es crucialmente específicamente de david y de goliath de esa batalla todo lo que aconteció todos los elementos que pudieron haber sido importantes estamos destacándolo en este momento en este video que estamos haciendo y compartiendo contigo así que si este video te te ha gustado dale me gusta con eso nos apoyas bastante a que este video pueda llegarle a más hermanos como tú dale me gusta es un gran aporte que nos haces a nosotros a esta plataforma de salvados de dios y con eso contribuyes a que a otros hermanos pues le llegue este este mensaje que hemos preparado con mucho amor para ti ahora quisiera detenerme un poco y que visualicemos hágase este mapa mental que visualicemos el terreno imagínese un mapa del valle del ar y sus alrededores podemos ver la ubicación de soco y aceca y como las colinas se alinean a ambos lados del valle comprender la geografía del valle del ar y sus alrededores nos brinda a nosotros una perspectiva más clara sobre las estrategias empleadas por ambos ejércitos y la importancia de este lugar en la historia de David y Goliat con esta comprensión geográfica estamos mejor preparados para analizar así de una manera mejor y más táctica el enfrentamiento entre David y Goliat y la victoria que tuvo David vamos ahora a conocer más sobre la vida de David antes de su enfrentamiento con Goliat para entender la valentía y la fe de David es importante que nosotros ahora pues detenernos y conocer sus orígenes y las experiencias que lo moldearon fíjense David era el menor de ocho hermanos hijos de Jesús en algunas Biblias se conoce como Isaí el cual era un hombre de Belén de la tribu de Judá Judá hijo de Israel o Jacob verdad que sí a diferencia de sus hermanos mayores David no era un soldado como les comentaba para que lo analicemos y nos pongamos en contexto David no era un soldado su responsabilidad su responsabilidad principal era el cuidar rebaños de ovejas de su familia como él era más pequeño y ya todos sus hermanos se habían alistado en el ejército del rey Saúl esa responsabilidad de cuidar pues la pertenencia que en ese momento tenían las familias que eran su rebaño pues David como el más pequeño pues le tocó ese quehacer de cuidar las ovejas desde temprana edad David mostró fíjense habilidades extraordinarias y una profunda fe en Dios pasaba largos periodos de tiempo en el campo donde desarrollaba su destreza con la onda y su habilidad para proteger a sus ovejas de depredadores como leones y osos por eso ya fíjense como Dios moldea a cada uno de nosotros luego yo quiero queremos aquí tocar la historia de David pero ya de una perspectiva como rey que hay tantas cosas que nosotros pudiéramos hablar de David pudiéramos pasarlo horas nosotros hablando de este personaje tan maravilloso que la Biblia no ha brindado a nosotros como es David fíjate aquí que Dios le permitió a David enfrentarse para proteger a las ovejas a leones y osos a los animales más temidos en ese momento los animales más salvajes fíjense incluso que hoy en día son animales que viven en jaulas y que los que están libres pues tú no puedes acercártelo porque son animales feroces y fíjate como Dios fue moldeando a David para que tuviera la experiencia y luego pudiera David ver este gigante de Goliat similar posiblemente a como David veía los osos oportunidad que tal vez no tuvieron sus hermanos porque tenían otros quehaceres tenían otros compromisos entonces esa vida de pastor de David no sólo le proporcionó habilidades prácticas sino también una relación íntima con la naturaleza y con Dios en el silencio del campo David componía salmos y cantaba alabanzas a Dios fortaleciendo su fe y su confianza en el Señor David también aprendió la importancia de la paciencia porque tenía que esperar muchísimo tiempo la paciencia hermano que a veces es tan difícil nosotros poder desarrollarla quienes dicen amén en este momento quienes comentan amén en este momento muchas veces proyectos se nos frustran a ti y a mí porque no tenemos paciencia esta oportunidad que Dios brinda a David de poder cuidar rebaños de ovejas le hace desarrollar esa cualidad de la paciencia la vigilancia el coraje estas cualidades ayudaron bastante a David en posteriormente su enfrentamiento con Goliat que de lo cual se trata este video que tú estás en este momento viendo entonces en paralelo a esto el profeta Samuel guiado por Dios fue enviado a la casa de Jesús para unir al próximo rey de Israel ya que Dios había rechazado a Saúl debido a su desobediencia fíjense que ya cuando David no lo comenté ahorita porque quería traerlo a colación ahora ya cuando David enfrenta a Goliat ya David era rey de Israel no políticamente hablando pero si divinamente hablando ya Samuel había ungido a David y David tenía en ese momento la bendición de Dios como rey pero todavía quedaba reinando Saúl porque Dios quería que David viviera un proceso proceso que Dios quiere que tú vivas proceso que Dios quiere que yo viva como cristiano que muchas veces no entendemos pero esto ocurrió con David entonces cuando Samuel llegó a Belén pasó por alto a los hermanos mayores de David reconociendo que Dios no mira la apariencia externa sino el corazón David fue llamado desde el campo y Samuel siguiendo la dirección de Dios lo ungió con aceite declarando que él sería el futuro rey de Israel esta unción no sólo marcó a David como el elegido de Dios sino que también le dio una mayor confianza en su misión y propósito divino desde el día hermano a ti que estás ahí escuchando desde ese día el espíritu del señor entró poderosamente sobre David preparándolo para los desafíos y las victorias que estaban por venir dentro de ellas la que estamos analizando hoy en este video la vida temprana de David como pastor y su unción por Samuel son fundamentales para nosotros poder entender su carácter y su fe inquebrantable en Dios estas experiencias lo prepararon a David como les decía hace un rato para enfrentarse a Goliat con una confianza que va más allá de la simple habilidad física que él pudiera tener porque era algo divino él estaba respaldado por Dios él sentía esa confianza porque sabía que Dios estaba con él y que aunque Goliat fuera grande fíjense que aquí habla de que medía aproximadamente tres metros pero la grandeza de Dios es superior a eso y David estaba claro de esa realidad estaba claro de que por difícil que fuera el obstáculo Dios era más grande que ese obstáculo quienes dicen amén si estás conectado aún viendo este video comenta amén comenta amén querido hermano Dios puede más que cualquier obstáculo puede más que cualquier adversidad puede más que cualquier gigante que la vida quiera presentarte para intimidarte David tenía clara esa realidad ya había vivido la experiencia con leones y osos sin nadie que lo viera solamente solamente la presencia de Dios con él solamente con Dios estando a su lado y venciendo esas adversidades que Dios le presentaba como preparación para cuando fuera a enfrentar públicamente ese gigante llamado Goliat ya tenía David la experiencia que Dios se le había brindado entonces ahora queridos hermanos que entendemos mejor quién era David es crucial conocer a sus adversarios los filisteos que no eran sólo un ejército enemigo sino una cultura compleja y poderosa entonces ya hemos hablado de los filisteos como les decía anteriormente eran estos una cultura pues que tenían mucho poder eran una cultura que se había desarrollado en la metalurgia también en la agricultura pero que su condición al vivir en una zona costera le permitía un comercio muchísimo más desarrollado incluso más que el mismo pueblo de Israel entonces con esto lidió David con todo esto lidió David entonces quiero ahora quiero ahora a ti que estás ahí que hablemos un poco de Goliat miren Goliat como hablamos de David de David antes del enfrentamiento quiero ahora hablarte un poco de Goliat este Goliat era originario de la ciudad filistea de Gat Goliat como le decía al principio era un gigante de casi tres metros de altura aproximadamente nueve pies y nueve pulgadas fíjense el tamaño que tenía este señor esta altura lo hacía una figura imponente totalmente y aterradora en el campo de batalla porque imagínense normalmente un ser humano no tiene esa altura y enfrentarse con este gigante una locura hermano a ti que me estás viendo que estás viendo este video Goliat también era conocido por su fuerza física y porque tenía también una apariencia intimidante característica de esos guerreros más allá de su tamaño físico Goliat utilizaba su presencia para infundir miedo a sus enemigos su voz resonante y su actitud desafiante aumentaban su impacto psicológico debilitando la moral de los soldados israelitas fíjense que por eso era que ningún soldado del pueblo de Israel quería enfrentarse a él porque era que él los intimidaba Goliat estaba equipado con una armadura impresionante y pesada propia de su cuerpo como tiene un tamaño pues grande su armadura debía de ser también algo grande y muy pesada llevaba un casco de bronce que protegía su cabeza y una cota de malla de bronce que pesaba alrededor de 57 kilos fíjense casi 125 libras cubriendo su torso y parte de su pierna su armadura también incluía grebas de bronce para proteger sus piernas y una gabalina de bronce entre sus hombros además llevaba una gran lanza cuya punta de hierro pesaba aproximadamente 7 kilos o el aproximado a 15 libras para que tengas una idea de lo pesado que era el armamento con el cual andaba cargaba Goliat el cual tenía también un escudero que caminaba delante de él o sea aparte de todo de la fortaleza de su tamaño también tenía un escudero que era una persona que estaba protegiéndolo se podría decir que caminaba delante de él llevando un gran escudo que ofrecía una protección adicional contra los ataques de los enemigos la estatura imponente y la armadura pesada de Goliat lo convertía en un adversario formidable para cualquier guerrero común enfrentarlo sería una tarea casi imposible sin embargo David con su fe y destreza se preparó para este desafío entonces fíjense fíjense esto fíjense usted se pone en ese contexto de David y y Goliat y yo haciendo esta descripción que acabo de hacer aparte de que este hombre un hombre totalmente pues fuerte muy fuerte Goliat una fuerza increíble pero aparte de eso tenía un escudero aparte de eso tenía una armadura impenetrable y pesada usted se pone y evalúa esta situación y usted dice si no es con la ayuda de Dios hermano no hay forma de que un gigante así pueda ser derrotado quienes dicen amén en este momento amén porque sin la ayuda de Dios no iba a ser posible no iba a haber forma humanamente hablando de que David pudiera derrotarlo si no era con la ayuda de Dios ahora que conocemos este poderío de Goliat vamos a enfocarnos en el armamento que David eligió para enfrentar a Goliat fíjense en lugar de una espada y una armadura pesada David confió en una herramienta aparentemente simple pero extremadamente efectiva la onda y las piedras la onda es una herramienta comúnmente utilizada por pastores y soldados en el antiguo Israel consistía en dos cuerdas con una bolsa en el medio para colocar la piedra para usar la onda David giraba la cuerda alrededor de su cabeza varias veces para generar velocidad y luego soltaba una de las cuerdas esto hacía que se lanzara la piedra con fuerza y precisión ese era el arma de David aunque simple la onda era un arma extremadamente efectiva un tirador experto podría lanzar una piedra a velocidades de hasta 150 kilómetros por hora aproximadamente 93 millas por hora y con una precisión letal a una distancia de más de 200 metros con esta velocidad de 150 kilómetros por hora podría llegar una piedra afectar a un oponente a 200 metros la onda no sólo requería fuerza sino también habilidad y práctica pero recuerden que David había adquirido todo esto por el entrenamiento que había tenido cuidando las ovejas y como hemos hablado en varias ocasiones tuvo enfrentamiento tanto con osos como con leones entonces David eligió cinco piedras lisas del arroyo una decisión que no fue accidental eso no fue casualidad nada de lo que ocurrió ahí no se podría decir que un solo instante de lo lo que ocurrió en ese magnífico evento tan conocido por todos como fue esa batalla de David y Goliat nada fue accidental las piedras lisas miren eran aerodinámicas totalmente y por lo tanto más precisas y efectivas cuando se lanzaban con una onda estas piedras probablemente hechas de de barro o de barrio o de cuarzo pudiera ser mencionamos estos elementos por la ubicación en la cual estaba estaba ubicado ese río eran suficientemente densas para causar un daño significativo al impactar David coloca las piedras en su bolsa de pastor y se decide a enfrentar a Goliat y antes de gastar todas estas piedras queridos hermanos pues ocurrió el suceso que yo había explicado que David derrota a Goliat quienes dicen amén en este momento si estás si has llegado pues a este punto quiero pedirte que le des me gusta a este video si puedes esto pues ayudaría bastante a que este video pueda pues llegar a más hermanos a más hermanos como tú que quisieran escuchar esta palabra este humilde análisis que estamos haciendo también pedirte que si no estás suscrito que te suscribas en este momento a este canal que lo hagas es gratuito no tiene ningún costo pero eso nos ayudará bastante a que este contenido pues pueda llegar a más personas a ti querido hermano que me estás viendo en este momento quiero decirte que esta historia de David de Goliat se interpreta principalmente como un poderoso testimonio de fe no hay otra forma que nosotros podamos interpretar esta historia que no sea como un testimonio de fe y de confianza en Dios fíjate que David a pesar de ser un joven pastor sin experiencia militar confió plenamente en Dios para enfrentar a un gigante aparentemente invencible vuelvo y te repito gigante que se nos presenta a ti y a mí a diario hermano a diario se nos presenta ese gigante y David no titubeó no dudó confió plenamente en Dios y eso que era invencible David lo hizo posible lo hizo posible porque Dios trabajó en él Dios le preparó como nos está preparando a ti y a mí en este momento para la gran batalla que tenemos que enfrentar que enfrentamos a diario que es nuestro día a día fíjate que en nuestro trabajo tenemos personas que son nuestro golear que están día a día buscando la manera pues de humillarnos de con esa gran voz intimidante buscan silenciarnos buscan atemorizarnos pero sé tú David conoce hoy tu historia como Dios ha venido preparándote como Dios ha permitido y te ha brindado las oportunidades y los desafíos que aunque pequeños pero te han formado han hecho tu personalidad han creado tu actitud no permitas que ese golear que está frente a ti y que hoy tú lo vences pero mañana viene otro golear no de tres metros sino de cuatro o de cinco metros no permitas que te venza Dios hoy yo te digo querido hermano a ti que estás viendo este video yo te digo que Dios estará siempre contigo estará siempre como lo estuvo con David Dios te dice que cojas tu onda y las cinco piedras todos los días y que salgas con la frente en alto porque Él está contigo listo para enfrentar cualquier batalla no importa cual sea no importa quien sea el golear Dios está contigo y fíjate algo importante David era el menor era posiblemente el menos fuerte probablemente el más insignificante pero también quiero resaltar que Dios le dijo a Samuel que no mirara jamás la apariencia física sino querido hermano que se enfocara en el interior en ese interior que sólo tú y Dios conocen abre la puerta de tu corazón a Dios 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 sabe que tú eres su David Dios sabes que hay muchas luchas que tú tienes que luchar junto a Él y hay muchos golead que juntos tienen que derrotar abre su puerta Dios ábrela en este momento a ti que estás viendo este video Dios te hace la invitación a que como David no temas a que como David des el paso al frente que no te quedes dormido hay tantas cosas que puedes hacer pero el demonio te tiene ahí atado y no te permite avanzar el demonio te presenta esos golead todavía más robustos con voces más intimidantes para que tú no puedas alzar siquiera la cabeza tú no puedas siquiera pensar por el temor a ser derrotado hoy hermano yo quiero invitarte a ti a ti que estás viendo este video quiero invitarte a que como David des ese paso al frente des ese paso y no permitas jamás de que ningún golead entorpezca lo que Dios ha establecido para ti no lo permitas en el nombre de Jesucristo no lo permitas hermanos queremos darte las gracias por permitirnos llegar a ti mediante esta plataforma pedirte nuevamente que si no estás suscrito a nuestro canal aproveches en este momento y lo hagas que te suscribas a nuestro canal no cuesta nada pero con esto nos ayudas bastante y te estará siempre llegando contenido como este si te suscribes a nuestro canal esa es la ventaja que tiene que te seguirá llegando contenido como este que estamos haciendo con tanta humildad con tanto amor con tanto respeto para ti así que aprovecha y suscríbete y coméntanos nos encantaría que nos comentaras de que país pues nos escribes ponlo aquí en los comentarios de que país nos escribes sin más nada que agregar hasta la próxima mis queridos hermanos que nos hagan nos hagan y suscríbete a la próxima y suscríbete a la próxima Gracias.